En estos días, tres días, nos sentimos muy congratulados. ¿Por qué? Porque hemos culminado una de las etapas en el cronograma de actividades que tiene trazada la institución, señor alcalde, con la finalidad de que los bomberos vayamos capacitándonos, vayamos reentrenándonos para de esa manera servir eficientemente a la ciudadanía en sus momentos álgidos. Con las nuevas prácticas y adiestramiento, con esta reactivación que hemos olvidado hoy, estamos convencidos de que seamos más eficientes ahora. Lamentablemente, los equipos de las instituciones son muy costosos, de esa institución bombería. Y hay una serie de necesidades que vamos a ir notando en el transcurso de estos días que ahora ya vamos justamente a estar revisando todos nuestros equipos. Desde la limpieza mismo, desde la presentación nuestra, desde nuestro carácter, para hacer que lleguemos aquí en una gran familia. Y esta gran familia tiene que ser cordial, tiene que llevarse y tiene que compartir y buscar todo lo que sea necesario para que podamos cumplir con nuestro trabajo profesional y sobre todo con los objetivos que la ley de fuerza con su incendio nos permite que sus experiencias tengamos. Y recuerden que la emergencia de ustedes también es la nuestra y tenemos que trabajar coordinadamente. Por eso es que debemos tener los mismos conocimientos, las mismas actuaciones y sobre todo hablar lo que significa comando de incidentes para que todas las emergencias, nadie salga herido, peor perder vidas en el combate. La felicidad de saber que tenemos recursos que podemos optimizar de mucha mejor manera de la que estábamos utilizando. Obviamente recursos que están prácticamente ya al límite. Necesitamos más equipos, necesitamos más, pero sin embargo ahora podemos utilizarlo y hacer una eficiencia mucho mejor a nuestros equipos. Y por favor nos ayude con los instructores, como los dos instructores que tenemos de este rato para seguirnos capacitando y ser mejores por la colectividad gironese y por el bienestar de todos. Bueno, desde aquí hay la tranquilidad de que hay gente joven, de coraje, de valentía, de mirada sana, de corazones, dispuestos, de brazos, dispuestos a defender y auxiliar a la ciudadanía. Esa es justamente la ciudad y los pueblos que queremos. Cuando su propia gente se compromete con su institución, bonderil en este caso, a estar vigilantes de la vida, de la sociedad, de una convivencia normal de nuestros pueblos. Y eso es lo que nosotros nos hemos comprometido como municipalidad, apoyar, aportar, respetar lo que la institución ha logrado en muchos años, con mucho esfuerzo. Es importante haber compartido con ellos la actualización de conocimientos, como también para el ascenso del personal que a futuro va a llegar a tomar otros rangos superiores y que posiblemente lleguen también a futuro a seguir dirigiendo la institución.